Hola a todos, a la hora de cambiar un tubo fluorescente lo normal es que también cambiemos el cebador para evitar un desgaste prematuro del tubo fluorescente. Si el cebador está gastado, lo que hará es estar haciendo destellos, encendidas y apagadas, intermitencias en el tubo y por lo tanto acortará la vida del tubo fluorescente. Ya digo, lo suyo es cambiar tubo y cebador al mismo tiempo. Los cebadores, una vez que los cambiamos, lo que hacemos directamente es echarlos al reciclaje o tirar los mismos a la basura. Pero, ¿sabíais que en el interior del cebador tenemos un condensador que todavía puede servirnos? Pues nada, vamos a verlo. Tengo ya un par de ellos desmontados. En este caso los cebadores no están excesivamente mal, por lo tanto la ampolla de intermitencia sí que está quemada, sí que está desgastada, todavía podía servir, pero ya digo, ya no hacen, o ya hace más intermitencia de la que tocaría, pero el condensador en este caso está perfectamente. Vamos a medir el mismo y veremos que en todos los casos es de 5,7 nanofaradios. Por lo tanto, si recopilamos los condensadores, tendremos condensadores para montajes de electrónica que necesitemos de 5,7 nanos. Estamos en la escala de 20 nanofaradios y está marcando 5,76. Medimos los otros. El otro que tenemos aquí, veremos que marca aproximadamente igual, 5,71. Siempre hay una pequeña tolerancia de un condensador a otro. 5,73. Y 5,87 o 8,88. Por lo tanto, tenemos condensadores que nos pueden servir para algún montaje de electrónica. Lo único que tenemos que hacer es sacar los mismos del soporte, marcarlos, ya que vienen sin serigrafía, no viene nada marcado en ellos. Y son condensadores que aguantan los 220 voltios y tienen un valor de 5,7 nanos. Por lo tanto, los podemos recopilar para algún montaje de electrónica que tengamos que realizar. Pues nada, espero que os sirva como idea, que recopiléis los condensadores, que siempre pueden servir para algo más. darles una segunda vida a los mismos. Y nada, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.